Buenos días mi gente preciosa, hoy estamos aquí con mi amigo el comerciante Benjamín, ya de muchos años comerciante, y pues le queremos pedir un consejo porque él ya es sabio en cuestiones del negocio. A ver qué consejo nos da a todos los que están aguitados porque las vacas están muy flacas por aquí por San Pancho. ¿Qué consejo da para la gente? Lo que pasa es que ahorita es cuando uno saca el colchoncito porque hay que imponernos que cuando no hay y aguantar la vara como dicen y no desanimarse. Yo hace una semana me fui sin nada, llegué, antes le daba una friega a mi señora porque no vendía nada, ahora ya estoy controlado. Ah sí, también era rebeldillo. Sí, llegaba enojado porque nomás vendía para un burrito o dos, en aquellos tiempos, hace como 15, 20 años que empieza uno a darle. ¿A 300 la cobija? Claro, en ese tiempo no había familia, no hay nada, pero ahorita tenemos que llevar algo a la casa de alguna manera. Oiga, pues sí, es que yo lo que yo pienso que aunque uno no tenga familia, hijos ya de todos modos, si uno hay que sacar para la papa de uno, ¿verdad? Para los recibos, o sea que el acabar ya con la tarea de los hijos no significa que ya se acabe el jale. Hay que seguir comiendo, a lo mejor ya son menos bocas, ¿verdad? Si los enseñamos a pescar, a lo mejor ya son menos bocas, pero igual tenemos que comer. Sí, hay piquitos que aunque no quiera uno, afloja una fericita. Por ejemplo, de esas veces que los hijos no acabalan, por lo mismo, por la familia, le caen a uno, apá, préstame una feria, mamá. Y pues se le hace un juego decirles que no. Desatorarlos, ahí va uno a desatorarlos. A ver, eso uno piensa, no, pues ya si no me dan tampoco que me quiten porque ya está uno viejo, ¿verdad? Porque pues ya lo sacó uno adelante, pero no, siempre se está uno sacrificando, ¿verdad? Sí, no se puede porque sigue la... El lazo. Sí, le da a uno tristeza, anda uno pensando, si no les ayuda, anda uno pensando, ¿por qué no le ayudé? Aunque sea le había dado algo y cosas de esas. ¿Siempre con el corazón de pollo das? Sí, sí, dice, no, no, déjalo que se... La rife solo. Dispensando la palabra, que se chingue un rato. Sí. ¿Cómo nosotros andamos en friega y uno cree que están de ojis con la panza para arriba? Y no, no, es que son necesidades que salen. No, sí, sí, pues es que así es la cosa, para que ustedes vean que si les está yendo duro no tienen la toalla, ¿verdad? No, no. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos, en los tiempos buenos hay que guardar un peso, porque no todo el tiempo está bueno. Yo tengo también 24 años vendiendo y no todo el tiempo me ha ido bien, pero precisamente por eso tiene uno un guardadito, porque así se descomponen las trocas. De repente salen imprevistos, ¿verdad? Como por ejemplo, ahora me levanté y le di a la avena y no jaló la pila descargada. Este, tenía otra pila que compré y precisamente a mi hijo se le fregó la pila ayer o antier. Y le dije, ahí está la pila y ándele que dijo, no, es que yo necesito mi pila especial para el carro. Y dice, bueno, ahora me pasó eso, no, hombre, le doy gracias a Dios que... Que su hijo no se llevó la pila, sino... No, pues sí, con tiempo que compré mi pila, porque... No, ojalá, tenía dos meses ahí la pila, que la compré dos o tres meses y trabajó la pila. No, yo también a veces me levanté que no jala el espacio corriente y si ya veo que se está descargando, pues si tengo compro otra y si no, a veces le quito la pila a otra troca y vámonos. Y aquí es... Que no pare la chamba. Aquí es, aquí es diferente como en el rancho, en el rancho el burro no necesita pila. El chorro va ahí en un lado, allá, ¿verdad? En el rancho el burro no necesita pila. Y aquí a las de afuerza. Y yo, pues eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? No, pues entonces aquí estamos, a toda mi gente un saludo desde aquí, desde San Pancho, Ciudad Juárez, Chihuahua, que siempre nos la pasamos aquí. Los comerciantes ya se hacen como familia de nosotros, ¿verdad? Ya, ya el día que no lo vemos, ahora no ha venido acá mi amigocho. Sí, dice aquel compa que se viene para no aburrirse en la casa, así porque aquí tengo mis amigos. Andele. Nos vemos. Ok, que tenga buen día, eh. Hasta luego, gracias. Aquí estamos vendiendo mi gente, seguimos en el rejuego. Aquí estamos vendiendo mi gente, seguimos en el rejuego.